Estamos con el profesor José Ramos Panca, entrenador de atletismo. Dígame profesor, ¿está entrenando usted a los atletas que van a representarnos para los transandinos, verdad? Sí, efectivamente, estamos trabajando aquí en el estadio de la universidad. A pesar que hay mucha lluvia y tenemos que adecuarnos de acuerdo con el clima, y todos los atletas están sacando su tiempo de disponibilidad para poder entrenar, ¿no? Y han venido de Huancané, atletas de Ayaviri, atletas de Juliaca, de Ilave, de todo sitio de la región Puno. Tenemos concentrado en el albergue del estadio Torfelón. Y gracias también al apoyo del profesor Martín Utazú del IPD, que lo está brindando con las comidas, con los alojamientos. Yo creo que también las otras disciplinas deportivas también están teniendo lo mismo, ¿no? La situación en cuanto a los apoyos. Dígame, ¿y por qué se hace dificultoso el trabajo diario aquí en el campo sintético o en el estadio de la UNA? Bueno, el estadio está en pésimas condiciones. No está tan adecuado para poder entrenar porque hay pasto, mucha maleza crecida en la pista. Y necesita urgencia, ¿no? Una limpieza. Y de parte de los trabajadores de la universidad y nosotros en el estadio Torfelón tenemos la pista que es arena, ¿no? Arena chancada y piedra chancada. Y eso lesiona, ¿no? A un corredor. Y por eso la situación de nosotros venimos acá en la universidad para poder mejorar. Porque la pista es un poco duro, el carril 1 solo está bien para poder trabajar los tramos, las repeticiones que realizamos los intervalos variados. O sea, ¿vale decir que falta mantenimiento de estas dos pistas? Sí, efectivamente, ¿no? Eso, quisiéramos que esté mantenido. Y aparte de eso no tenemos pistas sintéticas acá en Puno y eso es lo que queremos. Pero nos ilusionan las autoridades. Pero a 2010 creo que ya tengamos nuestra pista sintética en el estadio Torfelón. Este año ya se ha corregido, ¿no? El perfil del estudio de la pista sintética del estadio Torfelón, el ingeniero que es el Germán Valdivia, encargado de Lima, que ha venido a hacer las mediciones de la tribuna, toda esa situación. Entonces, tiene que presentarse antes de septiembre de este año para que se apruebe para el 2010. Y una vez que se apruebe ya sería primera obra para que se inicie a nivel nacional de todo el Perú. Y esto sería en 2010 nuestra pista sintética en el estadio Torfelón. Dígame, profesor José Ramos, ¿cuántos atletas tiene usted a su cargo? Bueno, yo tengo en mi cargo hay cinco atletas que están integrados a la selección para los Juegos Estras Andinos, dentro de los cuales son de menores y juveniles, Juan Wilfredo Huanca, Alexona, Bianca Fernández, Gregorio Cruz Mamani y Jesús Llana de Pau Calcoya, ¿no? Y estos atletas, ¿qué especialidad tienen en el atletismo? Bueno, ellos practican la prueba de 3.000 con obstáculos, 1.500 metros planos y también damas, 3.000 metros planos, 5.000 y 10.000 metros varones. ¿Qué noticias tiene usted de la posible suspensión de los Juegos Estras Andinos allá en Bolivia? Bueno, nosotros tenemos conocimiento, como Ururo ha pedido Cedi para que sea atletismo en los Juegos Estras Andinos, porque su pista creo que no se va a terminar en ese tiempo correspondiente, porque yo creo que va a ser retraso un mes, ¿no? Como el año pasado en Cusco han retrasado, ¿no? Por terminar la pista para que sea Cedi, ¿no? Entonces, igual caso va a pasar, entonces, ojalá para que no se quede retrasado, podían cambiar Cedi para Tarija, ¿no? Y atletismo que sea Tarija, eso nos convendría también a nosotros, para que no se varía la fecha. Bueno, profesor, entonces, esperemos que traigan labros para Puno en el atletismo. Sí, eso es nuestro objetivo, este, ganar y sacar más resultados para nuestra región, para nuestro país. Como Puno siempre se ha caracterizado en pruebas de fondo a nivel nacional y es el patrimonio cultural de todo el Perú, que es el capital fundismo peruano Puno, ¿no? Gracias, profesor. Gracias a usted, por su entrevista.